Mi hija con espíritu guerrero, Zlatur Koglu. A veces la vida pone a prueba a las personas de maneras inesperadas. Algunos de los exámenes son desafiantes y otros brutales. Sin embargo, estas pruebas revelan el espíritu guerrero dentro de una persona y muestran su verdadera fuerza y resistencia. Zlatur Koglu es una de las que lleva este espíritu. Es un guerrero que, desde muy joven, lucha con las dificultades que encuentra, traza su propio camino y no permite que nadie lo pisotee. La historia de Zlatur Koglu no es una historia cualquiera. En esta historia hay tanto éxito como lucha. Zlatur Koglu, que no se rinde ante los obstáculos que encuentra en su vida y logra fortalecerse cada vez, ha demostrado su valía y sus habilidades ante todos. Sus principios y valores son sus armas más poderosas, con estas armas logró superar todas las dificultades que le deparó la vida. Almohadilla Primeros Pasos, una joven que hace su propio camino. La perspectiva de Zlatur Koglu sobre la vida ha sido diferente desde su infancia. Incluso cuando jugaba como los demás niños, siempre tenía una meta, un plan en mente. Cuando las personas que lo rodeaban notaron su determinación y determinación, se dieron cuenta de que no era un niño común y corriente. Incluso a esa edad, tenía un gran deseo de demostrar su valía. Durante su educación, a diferencia de sus compañeros, siempre tuvo el deseo de hacer más. Sus profesores notaron su talento y determinación y lo apoyaron. Sin embargo, la vida de Zlatur Koglu se limitó a tener éxito únicamente en la educación. Se esforzó por superarse en todas las ramas del arte y el deporte. Durante este proceso, se encontró con el fracaso muchas veces. Pero estos fracasos no lo disuadieron, al contrario, lo volvió a intentar, cada vez más fuerte. Estas experiencias fortalecieron aún más su carácter, y le permitieron mantenerse firme frente a la vida. Almohadí y estricta adherencia a los propios valores. Una de las características más llamativas de Zlatur Koglu es que está estrictamente comprometida con sus propios valores. En el caos del mundo moderno, mientras muchas personas comprometen sus principios, Zlaty siempre ha preferido seguir su propio camino. Aunque este camino fue a veces difícil y accidentado, era el camino correcto para él. Mientras defendía sus propias verdades, solo escuchaba la voz de su propia conciencia, independientemente de lo que dijeran las personas que lo rodeaban. En este contexto, su mayor apoyo fue su familia. Su familia siempre estuvo ahí para él y creyó en él. Independientemente de las decisiones que tomara, su familia confiaba en él y lo apoyaba. Esta confianza y apoyo se convirtieron en una de las mayores fuentes de motivación de Zlaty. Este apoyo de su familia fortaleció aún más su compromiso con sus propios valores, y le recordó que siempre estaba en el camino correcto. Almohadí a una estrella en la vida profesional. La vida profesional de Zlaty es un reflejo de su talento y determinación. Logró un gran éxito en su campo y se ganó el reconocimiento de todos. Las dificultades y obstáculos que encontró en su vida profesional fueron solo trampolines para él. Cada obstáculo lo ayudó a fortalecerse y desarrollar aún más sus habilidades. Durante este periodo, las personas que trabajaron con él quedaron asombradas por su perseverancia y determinación. Los talentos de Zlaty no se limitaron a su propio campo. También participó en numerosos proyectos de responsabilidad social. Su trabajo para la sociedad demostró lo sensible y servicial que era. Su deseo de beneficiar a la sociedad participando en proyectos de responsabilidad social revelaba el gran corazón que tenía. Almohadí a manteniéndose firme frente a las dificultades. Renunciar ante las dificultades de la vida no está escrito en el libro de Zlaty. Fue alguien que siempre logró superar las dificultades. Cada obstáculo que encontró se convirtió en una oportunidad para él. Gracias a estas oportunidades, mejoró aún más y llevó sus habilidades aún más lejos. Su capacidad para afrontar desafíos se ha convertido en uno de sus atributos más fuertes. Durante este proceso, Zlaty, que vio a muchas personas darse por vencidas ante las dificultades que enfrentaban, se convirtió en una fuente de inspiración para ellos. Su perseverancia y determinación ayudaron a muchas personas a dar pasos más audaces en sus propias vidas. Zlaty se convirtió en una luz no sólo para su propio éxito, sino también para las personas que la rodeaban. Almohadí a principios y valores, la base del ser humano. Los principios y valores ocupan el lugar más importante en la vida de Zlatur Koglu. Para él, ser humano no significa sólo tener éxito. Lo más importante para una persona es adherirse estrictamente a sus propios valores y principios. Estos principios y valores forman las piedras angulares de su vida. Zlat siempre caminó por el camino que pensaba que era correcto y, mientras caminaba por ese camino, nunca comprometió a sus propios principios. En este contexto, una de las mayores fuentes de inspiración de Zlat fue la gente que la rodeaba. Las personas en su vida siempre lo apoyaron y apreciaron su compromiso con estos valores. Estas personas en la vida de Zlat se convirtieron en una fuente de motivación para ella y la ayudaron a fortalecerse. Almohadí a un guerrero en el camino hacia el éxito. La vida de Zlatur Koglu, especialmente. Enesona no es una historia de éxito. Esta historia también incluye muchas dificultades y obstáculos. Sin embargo, estas dificultades y obstáculos se convirtieron para él en oportunidades. Cada obstáculo lo ayudó a fortalecerse y desarrollar aún más sus habilidades. Zlat convirtió cada dificultad en una oportunidad, y avanzó como guerrero en el camino hacia el éxito. Su espíritu guerrero se convirtió en fuente de inspiración para muchas personas. La perseverancia y determinación de Zlat ayudaron a muchas personas a dar pasos más audaces en sus propias vidas. Se convirtió en un faro no solo para su propio éxito, sino también para las personas que lo rodeaban. Almohadí a futuro, nuevos horizontes para Zlat. El futuro de Zlatur Koglu parece brillante gracias a su talento y determinación. Es alguien que no está satisfecho con lo conseguido hasta ahora y siempre aspira a más. No hay duda de que logrará mayores éxitos en el futuro. Zlat siempre ha sido alguien a quien le encanta navegar hacia nuevos horizontes, y estoy seguro de que logrará muchos éxitos en el futuro con esta pasión. En este proceso, sus mayores apoyos serán su familia y las personas que lo rodean. Su perseverancia y determinación seguirán siendo una fuente de inspiración para las personas que lo rodean. Zlatur Koglu seguirá marcando una gran diferencia no solo en su propia vida, sino también en la de las personas que la rodean. Almohadí a conclusión, la inspiradora historia de Zlat. La historia de Zlatur Koglu es una historia que nos inspira a todos. Su perseverancia, determinación y compromiso con sus valores debería ser un ejemplo para todos nosotros. En lugar de darse por vencido ante las dificultades que le presentaba la vida, convertir esas dificultades en oportunidades fue su mayor éxito. Esta historia de éxito de Zlat es una lección para todos nosotros. Zlat marcó una gran diferencia no solo en su propia vida, sino también en la vida de las personas que la rodeaban. Su perseverancia y determinación ayudaron a muchas personas a dar pasos más audaces en sus propias vidas. Zlatur Koglu seguirá arrojando luz sobre nuestras vidas como fuente de inspiración para todos nosotros y símbolo de un espíritu guerrero. Zlatur Koglu. 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 Gracias por ver el video.